En el Centro Médico Concepción y Días te ofrecemos un mundo de servicios para tu salud. Aquí encontrarás unidad de cuidados intensivos para adultos y neonatales, imágenes médicas, sonografía, rayos X, pruebas rápidas del COVID-19, pediatría, cardiología, emergencia y laboratorios las 24 horas del día, además de habitaciones privadas, semiprivadas y suites. Ofrecemos servicios con todos los seguros médicos, entre ellos Humano, Senasa Contributivo, Senasa de los Pensionados, Senma, Was y más. Estamos ubicados en la calle Ramón Matías Media, número 5, Llamasá, teléfono 809-525-0465, Centro Médico Concepción y Días, pensando en tu salud. Gracias por ver el video.